Bajo al patio, de lo que me bajo al patio, y hago a la piedra llorar. Dice que te quiero tanto, y tú no me quieres más, y hasta la piedra que brachó. Pero que acertado estuve, pero que acertado estuve, cantando con este color, tened cuidado que lo subes. Aquí el amigo Manolo, esta canción al yo tuve. ¿Cómo quieres río grande? ¿Cómo quieres río grande? Que tu ribera se seque. ¿Cómo quieres que yo olvide a la que he querido siempre? A la que he querido siempre. Buscando tres pies al gato, buscando tres pies al gato, las malagueñas son largos. Estamos pasando un rato, que Dani me está gozando, y saliendo en un retrato.